Paz ya la pudo bonito ahí Hola amigos de YouTube, hola amigos del canal Les traigo un campeonato de tisio Un pájaro que le dicen así en Brasil Aquí en Latinoamérica le llaman semillero o latinero Bueno, esto es más que un campeonato, un torneo Es como una fiesta, un día de campo, un día de pileta Bueno, aquí vemos los trofeos que se entregan Parece que nadie se queda sin premio Cada participante lleva algo según como haya salido el puesto Los campeones de temporada Aquí es el trofeo del campeón, dorado Aquí es el trofeo para un duelo que tendrá aquí hoy Baixada Campos de Zona Oeste Y este aquí es el trofeo del día Las premiações ahí atrás, como se pueden ver Fica en el video que hoy Hoy el torneo va a ficar diferente Es eso, rapaziada El torneo de tisio de la gente es siempre diferente Bueno, aquí vemos al amigo que saluda Que organiza este evento Uno de los organizadores Y nos dice que hubo más de 60 participantes en el torneo ¡Suscríbete al canal! Vamos que vamos rapaziada, más un torneo ahí, un torneo diferente. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.